Los ciudadanos rusos no tendrán necesidad de obtener visado prácticamente en todos los países de América del Sur, ha declarado este miércoles la portavoz del Ministerio Ruso de Exteriores, María Zajarova. La declaración de Zajarova se produjo en el marco del anuncio de un nuevo acuerdo sobre el establecimiento de un régimen sin visados entre Bolivia y Brasil, que el canciller ruso Sergei Blavrov y su homólogo boliviano David Chuquehuanca firmaran el próximo 12 de abril. Según la legislación vigente, el único país de América del Sur que exige visado a los ciudadanos rusos es Surinam. En cambio, los rusos pueden permanecer hasta 90 días en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Guayana, Paraguay, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela y hasta 183 días en Perú sin necesidad de visado. Por su parte, España también apoya la eliminación de visado para los turistas rusos. José Manuel Soria, ministerio de Industria, Energía y Turismo, ha declarado que su país estaría a favor de eliminar el visado turístico para los ciudadanos rusos. El ministro explicó que la iniciativa estaría justificada por la gran afluencia de turistas rusos a España, pero sobre todo porque según él, este tipo de visados no deberían existir. Además, Soria recordó que en la actualidad se han facilitado los procedimientos para la obtención de visado turístico para los ciudadanos rusos y se han establecido numerosos centros de visado en Rusia, lo que enmarca en el año turístico rusa-españa que arrancó el 5 de abril.